No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que bailar, porque ella no baila, mamá, que dice su papa, de no, que dice su mama, de sí, de su papa, de no, que dice su mama, de sí. que baila lucita, de sí, que baila lucita, de sí, que quiere bailar, mamá, que quiere bailar, mamá. ¡Sí! 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 , jaja, 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 jaja. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Tú qué 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 le pasa a Lupita? que quiere bailar que quiere bailar que quiere bailar que quiere bailar que se quita la fortuna de un pastel arriba los padrinos arriba los padrinos arriba Janice esta noche toda la gente de Guerrero que quiere que la gente舞e sin la mezcla o se escuchan que baila este pal que quiere bailar que baila este pal que baila este pal que baila este pal la victoria ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡El Guanajuato! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo dice la canción? ¿Se escucha el ambiente? ¿Ondan las mujeres? ¿Ondan las mujeres? ¿Ondan los caballeros? ¿Ondan los borrachos? ¿Ondan las mujeres? ¡Pálas arriba! ¡Pálas arriba! ¡Hablan los borrachos! Las mujeres solteras esta noche ¡Muchas, latin? Y ahora veo a todos mi gente con los manos de la triva Porque ahora todo el mundo va a bailar el conocido Y nací a Martínez Y llegando a la party nos pusimos a piscas Y una vez sin corroso que pudimos tumbar Y lo que se acercan nos pusimos a bailar Con la niña me enterraba Hola Pamela, viviendo esta noche Salgando, salgando, despaciendo, sacudiendo la cadera Y me llando el abriguero Y me llando su abocito, salgando, despaciendo, sacudiendo la cadera Y me llando su culito Salgando, salgando, despaciendo, 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 despaciendo ¿Qué son esos? ¡Arriba México! ¡Mexicanos! ¡Ay, no hay ambiente esta noche! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Que se escuchan las palmas! ¡Que se escuchan las palmas! ¡Y todos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Todos chiclando!